Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jorge de Pegaso, acá de Lima, Perú. Llego el momento de hacer el sorteo internacional de los cuatro productos. Tenemos los folders, tenemos el manga, tenemos el cassette y tenemos la figura de Shaka de Virgo. El sistema es muy sencillo. Estaba probando acá, ponemos un nuevo sorteo, ponemos todo el abecedario, ponemos el número 4 porque son cuatro premios, sortear y jugamos con estas letras. Vamos con estas letras, B chica, X, B y S. El primero que comienza con la letra B, B chica, se lleva los folders, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver, Víctor. Víctor, acá está, alto que no más. Víctor Salazar, escríbenos para, acá están sus etiquetas, para llevarte tus folders, ¿no? Lo has ganado. Muy bien, seguimos con, ¿qué letra seguía? Ya me olvidé. X. Ah, es un poco difícil la X. Vamos a ver la X. Se lleva el manga. Vamos a ver. Un poquito difícil la X, pero vamos a ver, vamos a ver. X, 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 X. No hay nadie con la letra X. Se acaba el año, se acaba el año. Dime cuenta qué van a hacer, ¿ah? Yo la verdad todavía no voy a comprar nada de comer. Más tarde compré algo. Vamos a ver la letra X. No hay nadie con la letra X. Un poquito difícil también la letra, ¿no? Pero, pero bueno, así es la suerte. No hay nadie con la letra X. Se acabaron los comentarios. Ah, acá hay que ver más comentarios. Vamos a ver más comentarios. No hay nadie ahí con W. No hay nadie con la letra X. El manga se queda en casa para el próximo año. Sí, no hay nadie. Vamos a ver de nuevo, no. No hay nadie con la letra X. No hay nadie con la letra X. Muy bien, vamos con el cassette. ¿Qué letra toca? Acá está. La letra B grande, el cassette. Vamos a ver, empezamos desde abajo. Vamos a empezar desde abajo. B grande, B grande, B grande, B grande, Carol. Ah, no hay nadie con la letra B. Tan fácil, B grande. También se acumula el cassette. Uy, no hay nadie con la letra B grande. Bueno, el cassette se queda en casa hasta el próximo año. No hay problema, hacemos otro sorteo. Ahora vamos con la figura de Shaka de Virgo. Esta ha sido la más, este, la que tenía más acogida, ¿no? Y la letra S. Empezamos desde abajo con la letra S. Vámonos hasta abajo. Uy, ya. Ahora sí. S. Vamos aquí, comienza con la letra S. Se va a pasar alguien por aquí. A ver, acá está. Cerve... Cerveleón Cristian. Etiquetó a Charly y a... y a... y a Gir. Muy bien, comunícate con nosotros que estás llevando tu figura ahí de Shaka de Virgo. Vamos a ver si no hay nadie antes de ti con la letra S. Ahí me asesinan. No, tú eres el primero que sale con la letra S. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Hay premios que se están acumulando. Que no hay problema, no se preocupen, que se sortean la próxima... La próxima edición de la TAN de sorteos. Cuídense mucho, pasen un bonito año. Gracias por apoyar el tema de los sorteos. Gracias por estar siempre ahí apoyando al museo, al grupo ANS. Y a quien les habla ahorita, Jorge Pegaso. Se vienen muchas cosas para el próximo año. Muchos más sorteos. Cuídense mucho. Feliz año. Chau.